Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas, una producción de Horror Hazard y esta entrevista viene gracias a San Pedro Cinemas y Hoplers, que es el lugar donde nos encontramos actualmente. Hoy me acompañan dos grandes personas, Javier Sosa, director de la película Paroniria, película costarricense y Carla Bermúdez, que es la persona que protagoniza a Lili. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contentísimo de estar acá compartiendo con ustedes. Qué gusto tenerlos por acá, la verdad es que nosotros nos sentimos muy halagados que aceptaran esta entrevista. Y Paroniria, bueno, es una película que están esperando mucho, de hecho yo hablaba con Carla de que cuando pusimos el teaser, varia gente nos preguntaba y nos decía qué chiva, es una película costarricense, ya queremos verla, cuándo la van a transmitir, todo, ¿verdad? Pero quiero preguntar, ¿de dónde surgió Paroniria? O sea, ¿cuál es su historia, el por qué hicieron esta película? Bueno, voy a empezar yo, porque soy la mujer. Nada que ver. Paroniria nace después o en medio de un proyecto en el que estamos trabajando Javi y yo en Jacó, precisamente, hace un tiempo atrás. Y en medio del proyecto, en los ratos libres, pues Javi y yo nos sentamos a conversar, de hecho la idea nace a raíz de Javi. Y por ahí empezamos entonces a unir mentes, a intentar ver cómo podíamos en medio, ¿verdad? De un tema nacional, realizar un proyecto como este tipo, que cuesta, ¿verdad? Que no es fácil en el país. Y además, que sea algo, no como lo que la gente está acostumbrada a ver, algo típico, algo cotidiano, sino algo diferente, como lo es Paroniria y suspenso, ¿verdad? ¿Y por qué el nombre, Paroniria? Bueno, viera que el nombre fue todo una novela. Ok. La trama principal de la película tiene mucho que ver con pesadillas, ¿verdad? La actriz principal, ella sufre mucho de pesadillas, entonces teníamos que buscar algo relacionado con ese tema. Y aunque la palabra es realmente difícil de asimilar, Paroniria realmente encierra ese tema principal, que es que la actriz pasa demasiado, o sufre demasiado de pesadillas, y eso le afecta en su vida cotidiana. Entonces, al final decidimos que esa era y así lo colocamos. Y apostar a que la gente se lo aprenda, ¿verdad? Y a que la gente aprenda un poco más sobre el significado, porque obviamente tiene un significado, es un sinónimo de algo, que es, pues sí, una pesadilla. Pero para no ponerle pesadilla, porque qué aburrido, entonces pues sí se pensó bastante, sí se quebró bastante el coquito, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, fue todo un tema porque empezamos a grabar y no había nombre. Sí. ¿Verdad? Había una propuesta. Tenemos un nombre. Sí, tenemos, como todas las películas a nivel mundial, se empieza con alguna forma y le vas de camino cambiando cosas. Entonces sí, habíamos empezado con uno y iba por ahí y luego ya. Pero realmente ese primer boceto que habíamos puesto no calzaba. Entonces estaba, de ahí todos, ¿verdad? Los actores a cada rato nos preguntaban, pero ¿y cómo se va a llamar entonces? Y nosotros grabando una película y la película... En medio, sí, sí. No, y hasta fue, no sé si te acordás, una vez estábamos grabando y hubo toda una discusión, porque alguien dijo, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Entonces empieza todo el mundo a opinar, ¿te acuerdas? Sí. Pero hasta las de maquillaje estaban opinando. Claro, por supuesto. Pero es que no se puede llamar así y era un... fue un rollo. O sea, ese día hasta uno, te acuerdas de David, el acting coach, un norteamericano que nos ayudaba con la parte actoral, ese día se molestó porque él trajo otra propuesta y entonces él jalaba por su propuesta y Kristen, el codirector, se enojó porque no, él quería... fue todo un tema. Todo un drama, cuentos para el nombre. Y terminamos de grabar y no había nombre. No había nombre todavía. No, o sea, digamos, sí lo grabamos bajo un nombre ficticio. O sea, si era un nombre que supuestamente era el que iba a quedar, sí, Javi sí sabía que no era, o sea, que había que modificarlo definitivamente. Sí. Y al final, bueno, pues ya Javi decidió, no, va a ser este, que va a ser para Oriria. Mucha gente saltó y dijo, no, pero qué difícil, pero qué complicado, pero qué blu blu. Bueno, de ahí la gente tendrá que aprender algo diferente. Y además intentar identificarse con una palabra que es y no común y difícil, ¿verdad? Sí. Sí, es muy cierto. Es un nombre común, entonces siento que es lo que lo hace más llamativo. No, a mí me preguntan y me dicen nombres raros. O sea, ¿y cómo va la...? O sea, ni te voy a decir para que no se enrede la gente, pero... Sí, porque ¿cómo va yo? ¿Qué es eso? La película yo, Paroniria, Paroniria. Repitan conmigo, vamos, ustedes pueden, Paroniria. Sí se puede, sí se puede. Se lo van a aprender. Sí, se lo van a aprender. No, estaba viendo el teaser, ¿verdad? Y me interesó mucho este personaje, entonces creo que la mejor persona que me puede hablar de Lili era el boss. Bueno, Lili, ella es una madre, una madre muy preocupada, una madre realmente, sí, es una buena madre. Ella realmente intenta ver de qué forma puede ayudar a su hija y cómo puede colaborar con todo este proceso en el que ella pasa a través de la movie, de la película. Y, bueno, pues, la verdad considero que no fue para mí tanto el reto de poder hacer el papel, porque en realidad no es algo que usted diga, guau, o sea, qué dificultad. Pero sí, yo no soy madre, yo no soy mamá, así que el poder sí hacer ese, como ese lazo, ¿verdad? Con mi hija ficticia en pantalla, sí hubo que trabajarlo bastante, eso sí hay que trabajarlo atrás de cámara, porque eso es lo que hay que transmitir. Entonces, la verdad, pues, a mí me gustó mucho el papel, de hecho, mi mamá se llama Lili. Ah, ¿está bien? Sí, imagínate qué vacilón. Un dato curioso. Un dato curioso, yo le dije a Javi, le digo yo qué vacilón, y se escribe precisamente así como está escrito en el guión. Entonces, es una buena madre, ella simplemente lo que intenta es ver de qué forma va a ayudar a su hija y cómo ella puede hacer para que ella se sienta mejor cada día. ¿Y en qué se parece Carla a Lili? Mira, en nada. ¿En nada? No, en nada, en nada, porque número uno, de verdad, yo no soy madre, empezando por ahí. Bueno, sí soy madre de mi gato, pero de ahí en adelante no tengo, creo, ningún tipo de afinidad con la Lili del papel. No, porque Carla es de armas tomar. Carla es o sí o no y punto, no hay escala de grises, ¿ok? Y Lili no, ¿verdad? Lili es como insegura, ella todo lo piensa. Lo piensa mucho. Lo piensa mucho, ¿verdad? Muy dudosa. Indecisa. Ella es muy dudosa. Todo le da miedo. No deja de ser buena madre, más su personalidad no es una personalidad nada que ver con Carla Bermúdez en la realidad. Entonces, sí, no tiene ningún parecido el Carla Bermúdez de la realidad, esta que ustedes ven aquí, con el personaje de Lili. Y la verdad es que, bueno, aparte de estudiar actuación, de ser actriz, esos son los retos, eso es lo que hay que hacer, es identificarte, estudiar y reencarnar ese papel, ¿verdad? Con la guía de tu director. Y aprovechando que también tuvimos la participación de David, que fue nuestro acting coach, la verdad es que es súper bueno. Y contenta, tienen que verla porque sí es totalmente diferente a lo que la gente que me conoce puede esperar tal vez de mí. Y yo creo que es importante recalcar eso, aquí en Costa Rica se hace lo que se puede con los actores, o sea, se les dirige, pero yo no recuerdo, digamos, otro proyecto que haya tenido un acting coach. Entonces, yo creo que eso es muy importante, la sensación que la gente va a percibir cuando vea esta película, a nivel actoral va a ser diferente. Se transmite distinto. Se transmite distinto. Ok, ahorita que estábamos hablando, me intrigó mucho la curiosidad de Lili con tu mamá, que se llama Lili, y ¿qué otra curiosidad puede tener el paroniria? Porque siempre hay un detrás de, ¿verdad? Y siempre está lleno de curiosidades, entonces, ¿qué mejor que nos lo digan ustedes? Hay cosas muy importantes, ¿verdad? Yo creo que la primera fue el reto de crear un personaje hecho por computadora y que este personaje interactúe con los actores, ¿verdad? ¿Y cómo es producir en Costa Rica? Tarararán. Es facilísimo. Digamos, el tema es el costo. En Costa Rica es muy caro. No producir todo, lo que usted haga es un país muy caro. Todo, todo. Entonces, sí, viera que sí, sí fue un problema eso, porque cualquier cosa que ocupes es plata y cuesta y los números salieron bastante altos. Sí. Bastante altos. Es difícil y se entiende cuando hablas con personas del gremio, del medio, actores, directores, actrices, camarógrafos, sobre lo difícil realmente que es poder sacar adelante un proyecto, un proyecto independiente, un proyecto que no te esté apadrinando ninguna televisora, un proyecto donde no tengas ya una casa productora detrás tuyo, ¿verdad? Que te respalde, que te apadrine, porque ahí ya está el 90% del trabajo hecho. Y cuando sos independiente, cuando es inindependiente, es bastante difícil, es bastante difícil que la gente apueste y crea en vos. Entonces, realmente dimos alma, corazón y vida, no solamente el director, sino todas las personas, todas las personas que están incluidas en esta producción realmente pusieron corazón, pusieron muchas de las mejores intenciones para poder sacar adelante un buen proyecto con amor y poder llevarlo a lo máximo. A nivel técnico sí fue muy fácil, ¿verdad? La parte técnica en Costa Rica sí está... Es que hay mucho. Sí está muy bien. Muy, muy buen equipo. Sí, entonces esa parte sí no tuvimos ningún tipo de problema. ¿Y cuánto duró esa grabación, la grabación de toda la película? La filmación como tal fueron como 45 días. ¿45 días? Sí, todo diciembre y pues tuvimos que grabar unas cositas en enero. Enero, digamos que sí, que ya para febrero se había terminado esa parte. Ah, sí, sí, ya en febrero ya estábamos. En realidad sí, la gente de hecho me pregunta, ¿cuánto duraron? ¿Un año? Y yo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Es que no, que uno pensaría en realidad. En este caso no, porque bueno, sí hubo inversionistas privados, ¿verdad? Y entonces sí teníamos un presupuesto. Gracias inversionistas privados. Pero entonces tenés que entrar y salir, porque cada día de filmación costó un montón de plata. Entonces, Dios guarde, digamos, no tenés, pones en riesgo, si te alargas mucho, pones en riesgo quedarte sin presupuesto para terminar. Entonces lo que hicimos fue un plan riguroso y todos los días al entrar sabíamos que teníamos que tener cierta cantidad de escenas grabadas y listas. Había que filmar, o sea, todo el cronograma estaba perfectamente hecho para que fuera de esa forma porque no, no se podía por nada el mundo. Eso es pecado. O sea, si nos atrasábamos ese mismo día, no importa la hora que íbamos a salir, eso es lo que estaba listo y así es lo que se tenía que hacer y lo que estaba programado. Y no podíamos, ay, que mañana, que jamás, jamás, jamás. Y había que salvar sobre la línea, o sea. Sí, hubieron días en que no salíamos y pues al día siguiente, pues más presión. Más temprano, más trabajo. Sí, pero salió. Fue bastante trabajo. Y dígame, ¿para cuándo está esta película? O un aproximado para que la gente esté pendiente. Vamos a lanzar Costa Rica, 15 de julio. Dios primero. Dios primero. Sí, digamos. Pandemia, chao. Exacto. Esperamos que para esa fecha ya hayan quitado las restricciones en cuanto al... Más aperturas de cine. Sí. Ojalá. Entonces, si todo sigue como va, estamos para Costa Rica, 15 de julio. Y ya estamos viendo Centroamérica porque esta película va para todo Centroamérica, México y Colombia. Ay, súper bien, qué dicha. Bueno, ¿qué les parece si antes de irnos invitan al público a ir a la sala de cine a ver Paroniria? Claro. Claro que sí. Carlita, los honores. Bueno, es importante que sepan que esta película se hizo con todo el amor, se hizo bajo un aspecto completamente diferente para romper esquemas en este país, para todos ustedes. Y necesitamos de ustedes, necesitamos de cada una de estas personas que nos están viendo en este momento para que por favor se acerquen al cine, compren su boleto, entren, lleven a su familia, novias, amantes, perros, gatos, vecinos, todo lo que tengan. Porque para nosotros es muy importante poder devolver, poder devolver la inversión que nos dieron, es la verdad, ustedes no tienen idea. Así que están realmente invitados para que la puedan disfrutar y obviamente estamos esperando sus comentarios. Ahora, muy importante, ya para terminar, ustedes han visto que normalmente al público se le pide apoyo y que apoye el cine nacional y el cine centroamericano, pero nosotros no queremos hacer eso porque en realidad tenemos una propuesta muy atractiva, ¿ok? Lo que nosotros le decimos a ustedes es vaya y vea nuestra propuesta y la valora, no les vamos a quedar mal. Muchísimas gracias. La verdad, como les dije al principio, para nosotros es un honor tenerlos acá, que inviten a la gente a ver a Paroniria. Entonces, muchísimas gracias por su visita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y muchísima suerte en todos los proyectos, chicos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ya ustedes saben, ir a las salas de cines a ver Paroniria. Volvemos con más.